¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Tengo un mal presente mío. Ay, no. Hija. ¿Qué? Hablé con el general. Dice que no tiene efectivos para encerrar a esos salvajes. Bueno, entonces hay que esperar a que venga Cris y nos explique todo. No, 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 no. Mira quiénes están aquí. Por si acaso, mi hijo no está en la casa. Y cualquier cosa que tengan que decirle, se la dicen después de la prueba de ADN que le voy a pedir a esta muchachita. Diego, no digas nada más. Muestra el video. Yuli. Yuli, mi amor. Perdóname. Yo no sé qué me va a pasar. Pero no te preocupes que yo no voy a dejar que este imbécil se te acerque. No le voy a decir nada, mi amor. Tú eres el amor de mi vida. Yo te amo, Yuli. Te amo. Y ese fue Cristóbal despidiéndose de ti, Yuli. Ahora no tenemos ningún impedimento para escribir nuestra historia de amor. Te amo. Señor mío, señor Machaca, por favor, hagan algo. Y de pronto ya está mi vida. Y de pronto ya está, iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que te pude encontrarte. Una vez más te lo pido. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. El loco se escapó. Hasta hoy estaba en el psiquiátrico. Fuimos a averiguar si él tuvo algo que ver con la desaparición de Yuli. Y se alteró cuando le pregunté por ella. Lo primero que hizo fue ir a buscarla. ¡Lo provocaron! ¿Se dan cuenta? ¡Lo provocaron! ¡Se escapa! Y lo primero que hace es ir a buscarla. ¡A buscar a mi hijo! ¡Pero se dan cuenta! ¡Yo les dije que este amor no iba a traer nada bueno, maldita sea! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije a todos! ¡Y no me hicieron caso! ¡Pasta! ¡No es momento de reproches! Mejor vámonos de aquí. Vámonos. Chámonos. Sí, váyanse. Váyanse. ¡Salgan de mi casa, buitres! ¡Buitres! ¡Fuera! Vamos a hacer las llamadas. Si algo le pasa a mi hijo, si algo le pasa a mi hijo, yo sé a quién voy a culpar. No tenía por qué gritarnos de esa manera. Bueno, se trata de su hijo. Nosotros pensamos que todo iba a terminar en boda. Bueno, lo bueno es que el padre está aquí para que nos ayude a rezar por el alma de Cristóbal. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué suena así? Y de la nada empezaron a gritar y luego gritaron más porque al parecer un loco ha secuestrado al novio de Yuli. Ay, mamá, sigue los llantos. ¿Cuándo regresas? Esto parece un manicomio. Nunca me había tomado una botella de agua de azar completa. Ay, mamá, sigue los llantos. ¡Suscríbete al canal!